Buenas a todos, soy Neogame76 y este es mi canal. Es la presentación de mi canal, como podéis ver, aquí está el canal, no tengo muchos suscriptores, no sé por qué, ya que no le gusta a nadie, aunque todo el mundo es libre de suscribirse y de no suscribirse, y bueno, voy a hacer una especie de presentación de mi canal, porque creo que ya mucha gente me la está pidiendo. Bueno, aquí nada, y como podéis ver en la parte de información, pues nada, soy Neogame76, un youtuber al que le gusta hacer todo tipo, o sea, jugar a todo tipo de juegos y subir lo que me da ganas, sin que nadie me diga que tengo que subir y que no tengo que subir. Bueno, yo soy así, yo voy por libre, no voy por que alguien me diga, oye, pues si voy a esto, no, yo paso de todo. Soy, bueno, hay gente que me conocerá como Neo, del canal de MatrixMersion o del canal de NeoAndroid, de los que yo era antes uno de los del canal, y sobre todo del canal de MatrixMersion era, entre Big y yo éramos los que más subíamos, pero yo, casi todos los vídeos eran subidos míos, yo subía de todo, o sea, todo, repacks, vídeos de, de cambiar el firmware de la Play 3, cambiar el firmware de la PSP, de todo, subía de todo. Gameplays, presentaciones de repacks, vídeos, tutoriales, videotutoriales, de todo, subía de todo. Hasta que ya vi que, que no, ya estaba un poco cansado de todas estas cosas y preferí descansar y hacerlo a mi bola. Me hice un canal con un compañero, hicimos el canal de NeoAndro, pero él era más joven que yo, yo era un poco más mayor que él, y no compenetrábamos las cosas, él pensaba de una forma, yo pensaba de otra, y al final me arte también y dije, voy por libre, me hago mi propio canal, y hago lo que me da la gana a mí, y al que no le guste, pues lo siento, yo soy así. Y bueno, este es mi canal. Decidí llamarlo así, NewKane76, y el 76 es el año en el que nací. Para que lo sepa la gente, sí, soy ya mayorcito para estas cosas, pero es así. Y bueno, voy a ver si me acerco un poco el micro, para que se me oiga bien. Bueno, aquí como podéis ver, también tenéis la programación del canal que he estado haciendo ahora para julio y agosto, bueno, aquí pone julio, pero será me imagino para agosto, aunque puede ser que algún día no suba nada, porque no puedo estar pendiente de los vídeos, porque estoy trabajando y todo y no tengo mucho tiempo, y hasta septiembre no tengo vacaciones. Entonces, aquí como podéis ver, los lunes es el Sniper Ghost Guardian 2, Sivenian Strike, miércoles Oulat, no sé si llegaré a subir, porque ya os digo que es según si tengo algún vídeo para subirlo. Yo intento grabar cuando puedo muchos vídeos para dejarlos programados, porque es que si no, no me da tiempo. Trabajo de tarde y noche, y no puedo. Los viernes, Alien Breath 3, Desten, y la serie nueva que voy a poder, posiblemente cuando acabe el Embre 3, voy a hacer la serie del Dead Island. No sé aún cómo es, o sea, he jugado, pero no he hecho ninguna serie de ese juego. Entonces he pensado que podría hacer algo. El domingo, suelo subir algún unboxing que tengo por aquí, de vídeos antiguos que hice de unboxing y todo eso, cuando estaba en el canal de Matrimation, y también hago un cooperativo del Minecraft con mi amigo Iván Alpha. También os pongo ahí más abajo los datos de mi Superjet, llamado Neo, lo conoce mucha gente, ahí está el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la capturadora, el micrófono que estoy usando ahora mismo, y el software que utilizo para grabar el vídeo, que es con la vermedia, viene con un software que se llama Red Central, y ahora mismo, como he tenido que formatear y todo eso, pues para hacer los montajes y todo eso, utilizo el Sony Vegas Pro 13. También os quería presentar aquí, pues nada, aquí como si entráis en información, pues tenéis mi perfil de Steam, aquí lo tenéis puesto, en los juegos que tengo, tengo 220, el que quiera hacerse amigo mío, pues, y quiera jugar algún día, pues ya sabe, tengo por aquí algunos que son de YouTube, otros amigos, eh, ¿qué más? Aquí tenéis el Facebook, aunque esto es que no lo use mucho, porque Facebook no es que me guste mucho, me lo he hecho por si acaso, pero lo tengo ahora mismo muy descuidado, el canal de Twitter, que ya lo conocéis, que es este de aquí, este, bueno, da igual, que ponga la cuenta de lo mismo, pues este es mi canal de Twitter, y nada, yo subo de todo, aquí pedíais tutoriales, manuales, videotutoriales, unboxing, de todo lo que se me ocurra, pues en ese momento hago, también veo muchos vídeos en YouTube, y aprendo cosas de otras personas, de otros YouTubers, que me gustan a mí, y a raíz de ahí, yo hago un vídeo a mi modo, más adelante ya os he enseñado algún vídeo que he hecho, como, no sé si estará ahora mismo en el canal, pues no me acuerdo, hice un vídeo de cómo hacer un, un sensor de Wii, eh, para la máquina arcade, que la estuve haciendo, que la probé la máquina arcade, y era pues poniendo unos LED IR, de infrarrojos, y montándolo en una, recleta, de plástico, de electricista, y los, lo metía ahí, los soldaba los cables, y luego, eh, le ponía, pegamento en cola, desde que se quema con pistola, y con eso sujetaba todo, e hice un vídeo, lo que no me acuerdo ahora, si está subido o no me acuerdo, porque es que ya os digo, tengo muchos vídeos, y tengo que ir subiendo poco a poco, los unboxing, y los videotutoriales, porque es que no me da tiempo a hacer todo, aparte que luego el codificador, se tira un mogollón de rato codificando, y me tiro bastante, entonces, eh, os quería enseñar un canal, un canal de Twitter, que he hecho aparte, esto lo posiblemente lo modificaré más adelante, porque me están haciendo un nuevo Burner, eh, he cambiado, o sea, he creado un canal, para ayudar a gente, que esté como yo, que no tiene casi suscriptores, y cosas de esas, que es este, a ver, ahí, aquí lo tenéis, se llama así, eh, publicidad para YouTube, o, publicidad for YouTube, ¿vale? bueno, YT, este es el canal, esto lo dice Asignarreu, no sé si me ha salido bien, no soy un experto, ya lo he dicho, y lo que hago, pues eso, es haceros publicidad, o sea, vosotros me hacéis a poner mi publicidad, poniendo mi, mi, mi nombre, que es este, ¿vale? no lo voy a copiar, porque lo voy a hacer una cosa ahora, y, a mí me sale de aquí, o en el móvil, automáticamente me sale, como que alguien me ha, mandado un mensaje, eh, o sea, me ha hecho un retweet, ¿vale? entonces yo, os recomiendo, cómo hacer un retweet, para que yo pueda hacer luego, otro retweet de vuestro vídeo, yo lo que hago es esto, me meto en el canal, cojo un vídeo, pongamos este, ¿vale? que ahora tengo que hacer una carátula, que no lo he hecho aún, me meto en la sección, donde pone compartir, me logueo primero, en mi cuenta de Twitter, ¿vale? ya está logueado, y aquí en esta sección, como podéis poner, arroba, youtube, pues yo ahora ahí copio, arroba, publicidad for youtube, ¿vale? aquí podéis poner otro canal, como podría ser, neogames, o el vuestro, lo que queráis, aunque a mí me saldrá, como que ha sido retweetado, por vuestro canal, entonces, si veis que os sale aquí, que pone menos, pues borráis algo del texto, alguna chorrada, y se hace más pequeño, y luego lo que hago, pues es mandarlo, a mí automáticamente, el móvil, ya directamente, me manda un mensaje, desde el Twitter, como que alguien me ha hecho un retweet, ¿yo qué hago? pues es eso, ahora me meto aquí en el canal, yo desde el canal de aquí, lo que hago, es ponerlo en favoritos, porque no puedo retweetarlo, porque está retweetado por mí, si fuera por vosotros, sí que lo haría, pero como está hecho por mí, no puedo, pero en el canal de, publicidad youtube, sí, aquí, le damos a F5, para que se actualice, y como podéis ver, ahí ya me ha salido un mensaje, como que alguien me ha hecho un retweet, como podéis ver, ya está retweetado, o sea, no me va a dejar ahora, porque ya he hecho un retweet, yo le doy aquí, lo retweeto y lo pongo como a favorito, ¿vale? y a vosotros os saldáis también en el canal, como que yo os he hecho un retweet, eso es lo que os digo siempre, de que hagáis para hacer, publicidad del, del, de, de vuestro canal, que yo pueda hacer publicidad, ¿vale? esto gratuito, o sea, los únicos requisitos es, aquí lo pone, que me mencionéis en el vídeo, y te daré un RT gratis, requisito, seguidme en Twitter, y en el canal de YouTube, me seguís en los dos canales de Twitter, y en el link de YouTube, os suscribís, y yo automáticamente, os haré un retweet, ese es el requisito, no, tampoco es tanto, y, al mismo tiempo, pues, hacemos publicidad, yo os hago publicidad, y hago publicidad, a más canales, no solo a vosotros, ¿qué más? bueno, aquí está todo lo que ves, como ya he puesto, me he mencionado, ¿ves? aquí está todo, ¿ves? como todo pone publicidad YouTube, es porque me he hecho yo, los mismos, yo automáticamente, cuando me pongo un vídeo, lo mando, al otro canal, para que se vea también, ¿qué más? bueno, seguimos aquí con el canal, vamos al canal, como podéis ver, yo voy subiendo, poco a poco, hace poco os enseñé, lo que era, mi equipo, el set de mi equipo, lo podéis ver aquí, aquí lo tenéis todo, me costó bastante hacerlo, la habitación es bastante grande, sobre todo la mesa que hice, y claro, hacerlo todo, pues es un poco, engorroso, ¿qué más? si queréis que es salir aquí, como tengo amigos, pues, lo que yo os digo, es lo mismo, ponéis en vuestro canal, aquí un widget, de esos, o un widget, que ponga, yo que sé, amigos, o canal amigos, como lo tengo yo, y me ponéis mi canal, aquí, en el listado, y yo automáticamente, os haré lo mismo, y os hago publicidad también, como aquí podéis ver, Iván Alfa, que le han hecho, un nuevo Warner, que a mí también me están haciendo uno, como podéis ver, parpadea, y, él me tiene aquí, como podéis ver, ¿ves? ahora, el otro canal, que es el de mi amigo Anubis, pues también, me tiene ahí, y el otro canal, de mi amigo Sanjuki, pues también, me tiene aquí, entonces, esa es la forma, de hacer publicidad, también me tenéis, aquí, en el Google Max, aquí está, Neo Games, el Facebook, nada, pues no vale nada, y bueno, y el canal de Twitter, ya lo conocéis, que lo he enseñado, pues no sé, qué más deciros, pues eso, este es mi canal, yo subo lo que me gusta, subo, ya os digo, voy aprendiendo por ahí, viendo vídeos, y, a mí me gustan muchas las cosas, ahora me voy a meter más, en las impresoras, en tres dimensiones, porque, es una cosa que me gusta, he estado viendo muchos vídeos, he estado viendo, gente que diseña, yo no sé nada de diseño, no sé tampoco nada de informática, todo lo que he aprendido, he sido leyendo, preguntando, y practicando, con mis ordenadores, así es como he aprendido, y por qué, porque me gusta, y una cosa que no te gusta, la aprendes, si no, no aprendes, macho, entonces, sé bastante cosas de informática, ¿por qué? porque he aprendido así, preguntando, y, mis propias cosas, ¿qué me ha pasado a mí? entonces, cuando os enseñé, bueno, aún no les he enseñado, pero ya saldrá un vídeo, de la actualización, que hice, de, bueno, del unboxing, de mi caja, eh, af, eh, X, creo que se, creo que se llamaba, que era de una, Coldmaster, y, ahí, pues nada, ese era el primer vídeo, que hacía, de, bueno, uno de los primeros vídeos, que hacía, en el canal de Matrimesio, cuando estaba allí, y a raíz de ahí, hice mi primer, vídeo, de instalación, de un ordenador, nunca había instalado un ordenador, o sea, desde cero, nunca había hecho nada de eso, había puesto, pues un disco duro, un lector, chorradas, pero, montar un ordenador desde cero, nunca lo había hecho, fue la primera vez que lo hice, luego a raíz de ahí, salió lo que se llama, lo que llamé la actualización, que creo que está en la parte de mis vídeos, no sé de dónde está ahora mismo, porque sé que está por ahí, que era, pues eso, bueno, aquí en el superjet de Neo, está, ¿vale? aquí, veis, aquí está lo que es la actualización, que era de la AFX, a la Cosmos 2, que es la que tengo ahora, ahí está la foto, la, la, o sea, la nueva torre es gigantesca, que es la que he visto en el setup, y, eso, o sea, ahí ya sabía un poco, ya un poco más, ya se me había dado bien, habéis visto casi todos los componentes, que tengo en mi ordenador, os enseño un montón de vídeos de ellos, de todos los unboxing, tutoriales, videotutoriales, cómo hice la modificación del MyFlash, que nunca la había hecho en mi vida, cómo hice una máquina arcade, que tampoco tenía ni puta idea, con perdón, de hacer una máquina arcade, pero, practicando, viendo muchos vídeos, comprando los componentes, claro, hay que tener dinero, me gasté unos mil euros en, toda la máquina arcade, porque compré muchos componentes, muchos, hay algunos que compré aparte, para, lo que era el, 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 el mod, del MyFlash Universal 15, que también lo hice, eh, que más, mmm, yo que sé, más cosas, bueno, puede ser que haga un vídeo del Mac, del MacBook que tengo, no lo sé, la GoPro ya la conocéis, ya os lo he enseñado en los vídeos, la impresora 3D, como os decía, le quiero acoplar la GoPro delante, para que grabe los vídeos, el vídeo cuando está haciendo, la impresión, que luego la tendré que acelerar a tope, porque, la impresión puede durar de 2, 3, 4, 5 horas, según lo que le diga que imprima, y, me he metido en esto de la impresión, porque me mola, es una cosa que me gusta, aquí tenéis mi perfil, que tengo aquí, en, en Tintercat, que yo voy, esto es libre, vale, es openshore, tú puedes coger una cosa, de una persona que llega por aquí, y modificársela a tu gusto, vale, no tienes nada, no hay, ningún privilegio, ni nada de eso, tú puedes modificar, incluso hasta creo que se puede estar ganar dinero, con esa pieza, y yo lo que hago, pues, son chorradas, vale, yo cojo, e intento modificarlo, estoy aprendiendo, porque no tengo ni idea, de diseño en tres dimensiones, ni idea, he estado haciendo cosas, ahora estoy diseñando esto, que es una especie de joystick, es un poco grande, porque claro, dentro de todo, dentro de él, va a haber un arduino, con emuladores, y aquí habrá una pantalla LCD, y tú desde la pantalla, lo podrás controlar todo, o sea, desde, me refiero a que desde aquí, habrán botones por aquí, me imagino, no lo sé aún como lo voy a hacer, es un diseño que tenía en la cabeza, he visto por ahí gente, que ha hecho uno, y he querido hacerlo yo a mi modo, pensando en el joystick que tengo yo, del My Flash, y digo, hostia, si le acoplo una pantalla aquí, de yo que sé, cuatro pulgadas, o cinco pulgadas, con, es que no sé si se va a ver en tres dimensiones, es que tarda mucho en cargarlo, bueno, aquí, a ver, ahora se ve, estos son, ahora lo que pasa es que está así mal, porque lo he movido, entonces, aquí, como podéis ver, le he acoplado, lo que sería, lo que tiene la GoPro, ¿vale? no me acuerdo ahora cómo se llama, y aquí hay unos perfiles, de la GoPro también, que se pueden poner, entonces tú lo pones aquí, con un tornillo, y aquí pones otro, con otro tornillo, que se acopla a este, ¿vale? entonces tú, esto de aquí, lo puedes doblar hacia arriba, y este de aquí, lo puedes inclinar para un lado, o para el otro, y acercarte un poco a la tele, aquí tendré que poner otras cosas de esta, aquí arriba, y, ahí irá otro, que claro, podrás inclinar, lo que es el monitor, hacia arriba, o hacia abajo, ¿vale? y te lo podrás acoplar, para que tú veas, es un diseño que tengo en mente, que aún no, ya lo digo, está muy mal, no le tengo nada, he hecho aquí un agujero para los cables, pero nada, posiblemente tendré que hacerlo un poco más pequeño, porque es muy alto me parece, y ocuparía mucho, no podré jugar, aunque podría estar encima de la mesa, no sé, no sé aún cómo la haré, está en mi mente, y ya lo veré lo que hago, otra de las cosas que tenía que hacer, que también me gustaría hacer, es esto, es una mini marking arcade, no sé si se va a ver en tres dimensiones, aún no la estoy haciendo, bueno, he estado modificando, pero no me sale bien, tengo que modificar más cosas, esto es una pequeña demostración, he visto mucha gente que la hace en madera, plástico, o sea, bueno, si de madera, me traquilato, yo quería hacer el diseño en plástico, ¿vale? y que con una impresora 3D, te pudieras hacer, lo que es toda la carcasa, y luego tú solo tienes que ponerle los componentes, pero lo que es la carcasa, pues, te la harías tú en tres dimensiones, o sea, en una impresora 3D, luego ya, pues los botones, el joystick, todo eso lo comprarías, ya si lo hago alguna vez, que no lo sé si la voy a hacer, que le metería un arduino también, o le puedo meter lo que quiera, puedo también meterle una DS dentro, un móvil, no lo sé, yo he visto gente que ha metido un móvil, gente que ha metido una Game Boy, gente que ha metido una DS, es hacerlo más ancho, está en la cabeza, pero claro, aún no he hecho nada, hasta que no, es que me gustaría tener la impresora 3D, porque es que sin la impresora 3D, no puedo hacer nada, más cosas que tengo por aquí, pues, bueno, aquí tengo de la GoPro, que tengo aquí una ficha, esto de aquí sí que lo diseñé yo, la parte de arriba no, ¿vale? lo que es esto de aquí no, pero la parte de abajo, que es el, el, el soporte, para un trípode de Sony, que tengo yo aquí, eso es lo que lo he diseñado yo, basándome en el mío, aquí tengo otra chorrada, que estoy intentando hacer, aún no la he hecho, ¿vale? que es, utilizar la GoPro, con una especie de perfil de lámpara, ¿vale? que es el soporte de una lámpara, que tengo aquí, que es parecida, y hacerle un perfil, para que, la puedas tener cerca de ti, y que esté grabando, o para que esté cerca de la impresora, y esté grabando de cerca, no de lejos, chorradas, que te puedes diseñar tú solo, ya os digo, no tengo ni idea de diseño, ¿vale? yo lo hago así en Arreo, aprendiendo con este programa, porque si me dejas otro programa, me hago un lío, con esto, más o menos, este programa está muy bien, porque te permite hacer diseño, ahora os enseñaré algo, a ver, voy a ponerlo en variado, y ahora le das aquí a nuevo diseño, y como podéis ver, te permite aquí hacer de todo, aquí tengo una cosa, la puedo bajar, puedo meterle aquí otro círculo, ¿sabéis? la podéis acercar aquí, cosas, chorradas, a lo mejor ahora lo agrupo, y me sale, pues esto, esta chorrada, puedes diseñar lo que te dé la gana, es lo bueno que tiene, luego lo puedes, te bajas el diseño 3D, lo puedes subir, lo puedes subir a TeamGiverse, que es esta página, puedes hacer infinidad de cosas, lo puedes borrar, si no te gusta, lo borras y ya está, luego está la página de TeamGiverse, que también es igual, parecida, que no tiene para diseñar, claro, tiene otras cosas, y mi perfil, pues, también una chorrada, he ido haciéndome lo que me gusta a mí, aquí tenéis los perfiles de la GoPro, como podéis ver, que me los he hecho de distintos tamaños, para tenerlos, para ir diseñando y moviéndolo, esto sí que lo hice yo, bueno, lo que era el logotipo, lo que era de todo lo de YouTube, estaba ya hecho, de alguien que lo había hecho, pero no me llegó a gustar de todo, y dije, ¿por qué no lo puedo modificar y hacerlo a mi gusto? Entonces, le puse ahí unos topes, dentro de unos agujeritos, entonces tú lo mueves y lo acoplas, lo pegas, y ya lo tienes pegado, luego, que dije, hostia, y si le puedo, claro, esto lo puedes imprimir en rojo, esto en blanco, y luego si le pones las letras de YouTube encima, en blanco, a lo mejor con una impresora 3D lo haces todo, pero yo lo diseño así, de esta forma, porque pensé que era la mejor forma, a lo mejor si esto es lo vacío, y le meto las letras dentro, pues a lo mejor la impresora 3D lo acopla, y lo hace mejor, no lo sé, no tengo ni idea, yo lo diseñé así, a mi modo, y como os digo, ya no sé mucho de diseño, entonces lo he hecho así, a mi modo, es que daría algo así, es ir practicando, ir a hacer chorradas, y te van saliendo cosas, que luego si tienes una impresora 3D, pues te las imprimes, y eso es lo que he ido haciendo, luego los perfiles estos, de rejillas de ventiladores, pues he ido mirándolas, por ahí por internet, que me gustaban, me he ido poniendo yo chorradas, también, estos son perfiles de tuerca, también diseñé estos, cogí una carcasa de un iPhone 5, que habían diseñado, y la modifiqué a mi gusto, me cogí un logo de Spiderman, bueno, este de Venom, y lo modifiqué un poco a mi gusto, y le puse eso, como podéis ver, ahí, se ve transparente, y aquí está el logotipo de la araña, luego en el otro, pues por aquí hay otro más, creo que aquí abajo hay más, este es el de Venom, con el perfil, esto sí que lo diseñé yo, esto de la S, me basé en el que tengo yo, en la S de mi coche, porque yo tengo un SEAR, y esto es un llavero, este es el llavero, aquí está, lo podéis ver en tres dimensiones, como podéis ver, entonces tú le imprimes, le pones ahí una anilla del llavero, y ya tienes un llavero, en 3D, hecho en plástico, esto de Ghost, ya lo cogí hecho, solo le puse la parte de arriba, que era lo de Call of Duty, porque ya estaba hecho, lo puedo hacer esto yo, pero era un poco complicado, y vi que una persona ya se lo había hecho, y dije pues, lo utilizo, lo modifico un poco yo a mi gusto, y ya está, como podéis ver, algunos lo han botado, los han botado, esto es otra cosa que estoy haciendo, también hay uno que es también famoso, que es el de, bueno, creo que tienen tres votos, cosas de esas, por ahí creo que hay uno de Ferrari, a ver si lo veo, vaya, me falta uno de Ferrari, aquí tiene que haber otro, aquí, este también es bastante famoso, a la gente le está gustando mucho, se me ocurrió, cogí la carcasa, cogí el logotipo de, aunque este en verdad no está bien, ¿por qué? porque esto de aquí, no va a salir el empresario 3D, se va a caer, ¿vale? lo que se ve es el perfil de fuera, eso sí que se va a quedar, pero estas virutillas que hay por el medio, no van a salir, es un defecto que tiene esto, que ya no me di cuenta hasta hace poco, tengo que modificarlo, y bueno, nada, eso era todo, que he enseñado en mi canal, la impresora, pues sí la puedo enseñar, no os asustéis, porque tiene un precio elevado, pero ya os digo, le estoy intentando ahorrar, para poder comprármela, es esta de aquí, también el del Max XL, no sé si saldrá un modelo nuevo más adelante, pero por ahora es esta, aquí como podéis ver, tiene los dos extrusores, este es uno de aquí, el de izquierda y el de la derecha, y cada uno pinta de un color, o sea, imprime de un color, según el color que vosotros hagáis, o sea, elijáis, perdón, que no me salía la palabra, ahí están los dos extrusores, lo veis ahí, y bueno, no lo sé aún como lo haré, si lo haré, no tengo ni idea, así que nada, no sé, espero que os haya gustado un poco mi canal, ya sabéis, suscribiros al canal, votar, cosas de esas, y cualquier duda, pues, avisadme, por privado, comentario, lo que queráis, si os puedo ayudar en algo, pues os ayudaré, y ya sabéis, cómo hacer, cómo hacer, para que yo os pueda hacer publicidad, en el canal de, publicidad for YouTube, así que nada, un saludo a todos, y hasta luego chicos. Gracias.